Si la música uruguaya fuera en un conservatorio, la materia de Mateo es muy importante. Él tiene unos temas que yo puedo tocar en esos temas, pero tiene una pila que yo no sé dónde meterlos de él. Gran parte de lo que soy se lo debo al talento de Mateo.